Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Viviendo con Conejos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que no es otro que cuál es el mejor pienso, el pienso idóneo, el pienso que más o menos está dentro de unos parámetros ideales para tu pequeño gazapo, de cero a seis meses. Así pues, vamos a hacer una comparación de cuatro piensos de gazapos, pero lo más importante de todo es que vamos a dejar reflejados cuáles son los parámetros idóneos en el que se tiene que mover el pienso de tu gazapo. Así pues, no quiere decir que uno de estos cuatro piensos sea el mejor, simplemente con este vídeo lo que vamos a hacer es hacer una comparativa de estos cuatro piensos y definir cuál puede ser, dentro de los parámetros ideales, el más idóneo para tu conejo. Y así, tú que estás viendo este vídeo, puedes hacerte una idea de cuál sería el mejor pienso para tu conejo. Yo, por supuesto, que no conozco todos los piensos, ni me sé todos los parámetros, pero vamos, por lo que he ido viendo en internet, en distintas páginas de compra de productos de conejos, de alimentación de gazapos y de alimentación de adultos, yo ahora me he puesto a mirar de gazapos y bueno, he encontrado unos que pueden estar mejor en unos parámetros, en otros, pero lo que no encuentro es el pienso idóneo. Si alguno de vosotros, pues, encuentra dentro de estos parámetros el pienso idóneo, pues que lo deje reflejado abajo en los comentarios y muy gustosamente se lo haré probar a mis pequeños. Y bueno, una vez ya elegido, sí que quiero remarcar que me ha quedado pendiente un pienso que sí que me gustaría luego, más adelante, probarlo, pero no había en la página. Entonces, ya lo probaré porque he oído muy buenas referencias de ese pienso y puede ser que sea el mejor, puede ser. Entonces, lo quiero, lo quiero probar, quiero que lo prueben. Y en base al resultado de ahora, pues ya lo compararemos en su día con el pienso de Oxbow, que por ahí dicen, las malas lenguas, es broma, por ahí dicen que es el mejor. El de Oxbow dicen que es uno de los mejores al menos. Pero yo creo que aquí también tengo, entre los cuatro que he elegido, también tengo uno o dos de los que suele ser, por lo que se escucha, nombrados uno de los mejores. Así que vamos a ello. Importantísimo, importantísimo. Me voy a centrar exclusivamente en conejos gazapos, es decir, de cero a seis meses, básicamente, ¿vale? Ya en su momento, cuando tenga hecho el vídeo de pienso de conejo adulto, dejaré aquí el link para que lo veáis. Importantísimo también. Vamos allá con los parámetros ideales de un buen pienso baby. Son estos. En cuanto a la fibra, os lo dejaré todo aquí detallado, ¿vale? En cuanto a la fibra, la fibra, vamos a hablar de valores brutos, ¿vale? Si es igual o mayor a 20, será un pienso bastante bueno en cuanto al valor de fibra. También quiero dejar claro una cosa, que cualquier pienso superior a 18% de fibra bruta es un pienso aceptable. Pero yo quiero aquí hablar sobre un pienso bueno, ¿no? Un pienso muy bueno. Entonces vamos a marcar que 20% será el valor adecuado, de ahí hacia arriba. Eso es el rango en el que se moverá. Pero lo importante, lo más adecuado, yo voy a hablar también de lo mejor. Entonces, sería un 15-16% de proteína. O sea, ni muy baja, pero tampoco muy alta. Entre un 15 y un 16% sería lo ideal de proteína bruta. El calcio también se tiene que mover en un rango inferior a un 1%. Y para gazapo, lo ideal será que se mueva ese rango entre 0,8 y un 1%. Acordémonos que en esta etapa, la de gazapo, es cuando requieren estos animalitos un extra de calcio. Con lo cual siempre va a ser superior en gazapo que en adulto. Así que en adulto la cifra esta será menor. Pero eso ya lo veremos. Y en cuanto a la grasa, lo ideal es que esté por debajo del 3%. Si está por debajo del 3%, será ideal. A ver, si se va un poquito, hasta 4%, pero... Bueno, hasta 3,5... Bien, o sea, a ver. Sobre todo en gazapo, que el engorde aún tampoco es muy importante. Luego ya, en adulto ya lo veremos. Pero en gazapo podemos tener algún pequeño... Bueno, tampoco se van a poner gordísimos, ¿no? Si llevamos una buena dieta. Con lo cual, en gazapo siempre se puede pasar un poquito uno. Pero tampoco demasiado, porque hay que empezar bien pequeños a tener una buena alimentación. Entonces eso. Lo ideal, menos de 3% de grasa. A ver, lo extraordinario sería entre un 1 y un 2% de grasa. Pero si nos ponemos a ver los piensos, y ya vemos un montón de piensos, va a ser casi imposible encontrar uno. Encontramos, porque sí que encontramos alguno, pero muy pocos. Muy pocos van a estar en el rango entre 1 a 2% de grasa. Con lo cual vamos a dejarlo en el 3%. Como mucho, un 3% de grasa. De ahí para abajo, ¿vale? A ver, lo ideal también de un pienso es que esté hecho a base de plantas forrajeras. Es decir, de verde, ¿no? En este caso de alfalfa, para piensos junior. De fleo, que se llama también. Importantísimo también que no lleve cereales. Es decir, que venga solo lo que es el pellet. Esto de aquí. Que venga solo lo que es el pellet, ¿vale? Que no venga cereales. Es importante que no vengan ni pipas, ni maíz, ni cacaos, ni semillas. O sea, lo ideal, lo ideal, lo ideal es, tanto en junior como en adulto, el pienso sin cereales y sin semillas. Eso sería lo ideal. Lo que pasa que nos vamos a dar cuenta de que muchos de los piensos que se fabrican vienen con cereales, vienen con semillas, vienen con maíz. Entonces, es complicado. Nos lo ponen complicado. También se menciona que tampoco lleven muchas harinas. Lo que pasa es que, bueno, vemos que muchos piensos, incluso piensos muy caros, también van con algo de harina. Entonces, ya, bueno, eso es como todo. O sea, tampoco porque sea el más caro va a ser el mejor, ni mucho menos. Muchas veces nos ponen un precio súper elevado de un pienso y pensamos que va a ser el mejor y no lo es. O sea, incumple varios parámetros ideales. Entonces, bueno, igual que los muy baratos tampoco suelen ser los idóneos, suelen ser malos o suelen ser para conejos de granja, conejos que necesitan de engorde. Los subproductos de origen vegetal tampoco son recomendados, pero también nos vamos a dar cuenta de que muchos vienen con subproductos de origen vegetal. Pero lo importante es que no vengan ingredientes de origen animal. Eso sí que es importante también. No colorantes, no conservantes, sin adición de antioxidantes. Vamos, que sea todo lo más natural posible. E importantísimo, sobre todo en edad de gazapo, que vengan enriquecidos con vitamina A, vitamina D y vitamina E. Esas tres son básicas. Luego, si viene ya también con vitamina C y demás, perfecto. Pero esas tres sí que son importantes. Estos parámetros son básicos. La verdad es que me encantaría saber muchísimo más sobre nutrición y sobre cuáles serían los parámetros ideales. Pero lo veo tan complejo, de todas formas, sí que me encantan observar, leer y aprender cada día un poco más. Pero estas sí que son las recomendaciones básicas para encontrar un pienso adecuado para nuestro gazapo. Estamos ya uno por uno, ¿vale? Vamos a empezar por este. Vamos a empezar por el Bipar Car Plus. Empecemos por este. Bueno, el envase es pequeñito. El de este es un envase muy majo, ¿no? Pero muy pequeñito. Ya te digo, cualquier pienso también. Luego los probaré. Bueno, se los daré a probar a ellos. Y ya os comentaré, o si no, lo adjuntaré al final de este vídeo. Cuando lo prueban. A ver qué tal les ha parecido. Entonces, vamos a hablar sobre los ingredientes de este pienso. Antes que nada, también quiero mencionar una cosa. En esto de que pone, por ejemplo, contiene para 7 días para el animal. O indicaciones que te ponen de atrás. Tienes que darle 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos. A ver, importante, no hagáis mucho caso a las recomendaciones que vienen en los paquetes. Porque suelen ser excesivas. Suelen ser desmedidas. Es importante, sobre todo esto que os estoy diciendo, para etapa adulta. Recordad que para gazapos el pienso es ilimitado. Con lo cual siempre tienen que tener pienso. Así que no hay ningún problema. Habrá que poner pienso a libre disposición. Viparcar Plus tiene de fibra un 25%. Está muy bien. De proteína tiene un 13%. Que si no está en el ideal, pero sí que está entre el rango recomendado. De grasa tiene 2,1. Con lo cual también estaría perfecto. Y de calcio tiene 0,52. Con lo cual está dentro de los parámetros, pero no en el ideal. Debería tener un poquito más de calcio para gazapo. Pone también que tiene 0 azúcares añadidos. Que está muy bien también. Que tiene vitamina A, vitamina D. Lo pone aquí en portada. Que es bueno para los dientes. También, bueno, aparte de la vitamina A y la vitamina D que viene aquí en grande. Vemos que también tiene vitamina E, como había que tener. Y también otras como vitamina C. O sea, está bastante bien en cuanto a vitaminas. Es un buen pienso. Es un buen pienso. Pero bueno, sobre todo por la fibra. Tiene mucha fibra. La grasa también es adecuada. Pero recordemos, para ser ideal, ideal, le faltaría un poquito más de calcio. Y la proteína está bien, pero no está en el ideal. Pero vamos, que le podemos poner una muy buena nota. Vamos a dejar la nota definitiva para cuando lo prueben los gazapos. También contiene extracto de té verde para estimular y reforzar el sistema inmunitario natural. Eso está también genial. Es un buen pienso, la verdad. Es un buen pienso. Tiene también omega. Bueno, sería una buena elección. Y también, pues, no tiene tampoco ni cereales, ni subproductos de origen vegetal, ni semillas. Vamos, es un buen pienso. Es un buen pienso. La verdad que es recomendado. Vamos ahora con el de Cunipic. El Cunipic Junior Rabbit. La fibra bruta es de 16,5. Nos encontramos con un pienso pobre en cuanto a fibra. No llega ni siquiera al mínimo de 18%. Con lo cual tenemos una fibra de 16,5. Está baja. La proteína bruta estaría en 15,6. Esa sí que sería ideal. Estaría en el rango ideal. Las grasas tiene 2,8. Con lo cual también está bien. Por debajo del 3%. Está bien. Y el calcio es que no viene reflejado. No lo he visto por ninguna parte. Y vamos, yo creo que es un dato importantísimo. Con lo cual, bueno. Vamos a seguir analizando este producto. Tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene vitamina E. Eso está muy bien. Pero si nos vamos a la composición, veremos que los primeros lugares de la composición, cuando pone composición del producto, los primeros que vienen marcados, los primeros que se enumeran, siempre son los que más tienen en la composición del alimento. Es la cantidad que mayor tiene, es la que va en primer lugar, luego en la segunda y así sucesivamente. Con lo cual, en primer lugar, este pienso tiene cereales. Con lo cual eso está desaconsejado si buscamos un pienso bueno para nuestro gazapo. En segundo lugar, tiene subproductos de origen vegetal. Que tampoco son recomendados que tengan demasiado. Y luego ya pues sí, tiene alfalfa, tiene minerales, etc. Pero vamos, en cuanto a este pienso, ¿qué decir? Pues que Cunipic se supone que es una buena marca, pero en cuanto a este pienso, baby, no es del todo recomendado. ¿Por qué? Porque no deja claro cuánto es el calcio. Y es un dato importantísimo. Luego, la fibra es pobre. Tiene, como hemos dicho, 16,5. Está lejos del 20% ideal. Y por debajo del mínimo. Y la composición, pues, en primer y segundo lugar, tiene dos aspectos que no son demasiado apropiados. Sobre todo el primero, el de cereales. Entonces, yo este lo descartaría. Y el siguiente vamos a escoger el de Bersele Laga. Es un pienso que tiene muchas recomendaciones positivas. Vamos allá con sus parámetros. Aquí pone en grande que está hecho de alfalfa. Ya empezamos bien. Los peles también se ven apetitosos. Pone que es bueno también para el tracto digestivo, para el sistema inmunológico. Vamos. Pinta bien. Vamos a ver. Vamos a ver su composición. Tiene de fibra un 20%, con lo cual está dentro del parámetro ideal. Proteína bruta tiene un 17%. También está en el baremo. Quizá un poquito alta, porque lo ideal era 15-16%. Estaría un pelín por encima, con un 17%. Pero también es un buen dato. Y luego las grasas también están en el 3%. O sea, está también dentro del parámetro ideal. Un 3% o por debajo. Está también ahí. A ver, el 3% no está mal. El 3% es un buen porcentaje. A ver si tenemos un gazapo muy gordo, pero no creo que sea el caso. Los gazapaitos tampoco tenemos que tenerlos ahí cebados. Con lo cual, yo creo que está muy bien este pienso. Y el calcio tiene un 1%, que también es alto. Y para gazapos es ideal. Lo hemos dicho, de 0,8% a 1%. Con lo cual, tiene un 1%. Yo veo que este pienso, así a simple vista, con estos parámetros que los cumple los 4. Salvo la proteína, que ha deseado un poquito del ideal, pero está dentro del rango. Con lo cual, es un pienso más que bueno. Veremos a ver si encontramos uno mejor. Hay que decir también que no tiene cereales. Otro buen dato a favor. Sí que pone que tiene sus productos de origen vegetal, pero el 35% es alfalfa. También está bien. Y también tiene caléndula, que también está bien. Hemos dicho que la caléndula es buena también para el sistema inmunitario. Para también prevenir de los parásitos intestinales. Por tanto, me parece un pienso muy, muy interesante. Y vamos ya con el último. Es también de Cunipic. Tiene un 25% de heno de Timothy, con lo cual empezamos bien. Pone que no tiene cereales. Pone que no tiene azúcares añadidos. Y que la fibra cruda es un 23%. Con lo cual, ideal. También tiene vitamina A, vitamina D y vitamina E. Vamos. Increíble. Tiene largas fibras. Es bueno para los dientes. Y contiene prebióticos. Parece un gran pienso. Vamos un poquito con su composición. Tiene un 23% de fibra, con lo cual es ideal. Tiene 15,36 de proteína, con lo cual también está en el parámetro ideal. Tiene de grasas 2,07, con lo cual está en el parámetro también ideal. Y de calcio tiene 0,65. Está dentro del parámetro bueno. Quizá debería de tener un poquito más de calcio este pienso al tratarse de gazapos. Pero en líneas generales es un pienso, yo creo que magnífico. En la composición también pone que no tiene cereales. Tiene heno Timothy, que es uno de los mejores. Contiene también heno multifloral. Y también tiene un mix de hierbas, que también es importante. Así pues, nos centramos ya. Y vemos que entre estos cuatro piensos, ¿cuál es el barómetro? ¿En qué número los posicionamos? Bueno, tengo que decir que mi veredicto, antes de que lo prueben mis queridos conejos, en cuarto lugar pondría el cunipic. El cunipic normal, ¿vale? El cunipic. Lo pondría en cuarto lugar. Porque no cumple algunos parámetros y además tampoco pone lo que lleva de calcio. Al menos yo no lo he encontrado. Y tiene la composición algo dudosa. Con cereales. Los demás no tienen. En tercera posición, pero no por ello, porque sea un mal pienso, sino creo que es un buen pienso, pondría el vipar Carplus. Y no porque piense que sea un mal pienso, sino porque creo que hay dos mejores en cuanto a los parámetros. Pero creo que es un buen pienso. ¿Con cuál me quedo entre los dos? ¿Entre cunipic, alfa, pro o versele laga? Pues la verdad es que es muy difícil dar una respuesta válida. Si comparo un poco lo que son los parámetros, yo creo que elegiría en primera opción cunipic, alfa, pro. Entre los dos, si nos ajustamos mucho, mucho, mucho a lo ideal, creo que gana por poco, pero eso sí, por muy poco, cunipic, alfa, pro a versele laga. Ambos son dos piensos magníficos. Yo creo que estarán entre los mejores del mercado. Puede ser que Oxbow o alguna marca que, como digo, dejármelo en los comentarios si queréis que pruebe alguna en concreto. Pero yo creo que estos dos son unos buenos piensos para Baby, así que los recomiendo desde aquí. Y ahora solo falta que decidan los gazapitos y maya a ver cuál prefieren. Pero que, vamos, que básicamente son los ideales. Y digo maya porque recordar que en época de lactancia también las madres tienen que comer pienso Baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Laga es el que más tiempo han estado El segundo El Viparkar Plus El tercero, el de Kunipik Y el último, el Alfa Pro El Alfa Pro, aunque era como aquel que dice El mejor en cuanto a A parámetros Junto con el Bersel Laga, pero Tampoco se lo han comido mucho Prefieren, sobre todo Aquel, el Bersel Laga Y luego también les gusta mucho el Viparkar Plus Yo creo que han pasado mucho Más tiempo comiendo el Bersel Laga Luego el Viparkar Plus, como he dicho El Kunipik y luego el Alfa Pro Con lo cual El vencedor, para mi gusto Ya en la clasificación general Sería el Bersel Laga Yo a este lo pondría en primera posición En total, como mejor pienso En segunda posición, ahora pondría El Viparkar Plus Luego el Kunipik Alfa Pro Y el último, el Kunipik Junior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!